Hubo otro deslizamiento en la zona del parque de la Cebra de Sopocachi. Cuando cayó un talud sobre unos vehículos, taparon los vehículos completamente y damnificaron a una familia. Otro hecho de deslizamiento que hubo esta temporada, hubo en Irpavi 2, y así otros deslizamientos en toda la ciudad de La Paz. En cuanto a sifonamientos, innumerables sifonamientos que permanentemente se van dando en la ciudad. Para mencionar algunos, hay que recordar lo que pasó en Purapura, lo que está pasando en la avenida del Poeta. Al venir a esta conferencia de prensa, está cerrada la avenida del Poeta, porque constantemente hay sifonamientos en esta avenida y en otras zonas de la ciudad. También hay que recordar lo que pasó en la 17 de Obrajes. Toda la avenida colapsó en el cruce de la 17 de Obrajes y la avenida principal, producto de un sifonamiento. A todo esto, ¿qué dijo el alcalde? El alcalde sale con una actitud cínica a decir que es algo normal. Cuando fue a haber este deslizamiento en la zona de Alto Tijini y Rosasani, dijo que era algo normal, provocando la indignación de la población. También dijo que las ondas punzantes hicieron pum, hicieron splash. Algo que la población, por supuesto, no lo puede admitir y no lo va a admitir. En cuanto a la crecida de ríos, hay que recordar que desde diciembre del año pasado, ha habido el anuncio del crecimiento de los diferentes cauces de río en toda la ciudad, en los diferentes ríos que cruzan la ciudad de La Paz. Por ejemplo, en diciembre, el alcalde anunció el crecimiento en el cauce del río Aruntaya y se declaró en este momento alerta amarilla, en diciembre del año pasado. En enero, ante las intensas lluvias, porque la época de lluvias se intensifica en diciembre, enero y hasta el mes de hoy, se declara la alerta naranja, en enero, y se desbordan diferentes ríos, y acuérdense lo que pasó en Las Cholas, lo que pasó en las 17 de Obrajes, donde se inundó todo este cruce vial. ¿Y qué dijo el alcalde? No esperábamos estas lluvias tan intensas, no esperábamos que llueva con granizo. Y más bien invita a la población a que limpie sus sumideros, a que los ciudadanos asumamos la tarea que le corresponde al gobierno municipal. Por último, el 10 de marzo, este domingo pasado, el gobierno municipal, recién después de casi cuatro meses de lluvias intensas en la ciudad de La Paz, decide declarar la alerta roja, en complicidad del Consejo Municipal. ¿Y por qué digo en complicidad? Porque el Consejo Municipal no ha cumplido las tareas de fiscalización al Ejecutivo Municipal para conminar a que haga esta declaratoria de alerta roja. Y no voy a mencionar tampoco las tareas del gobierno nacional, ni del gobierno departamental, porque lamentablemente en esta problemática que afronta la ciudadanía en La Paz, ha habido una pelea, ha habido una mezquindad por parte de las autoridades nacionales, y departamentales, y por supuesto municipales. Estamos ante la peor gestión municipal de los últimos 15 años, y hay que decirlo claramente a la población. La gestión del alcalde Iván Arias como Ejecutivo Municipal y del Consejo Municipal son un fracaso, y le están haciendo un daño a la población paseña. La Paz, lamentablemente hermanos y hermanas, está en terapia intensiva. El gobierno municipal tiene más de 7 mil funcionarios que trabajan todos los días, y surgen por supuesto estas preguntas. ¿Quiénes de ustedes vieron en las coberturas de las emergencias, compañeros de la prensa, a los subalcaldes, por ejemplo, atender en primera instancia ante el llamado de los vecinos y vecinas? El sistema de alerta temprana a la población, yo le pregunto a los vecinos de Calacoto, ¿han visto que se han activado estos sistemas de alerta temprana? ¿Los bloqueos que hay en los puentes cuando hay crecidas de río? Pero debemos preguntarnos eso. ¿Las barreras instaladas en los puentes se han activado? ¿Las alarmas que hay en los puentes se han activado? ¿Cuando inició la época de lluvias, compañeros y compañeras, alguien vio que se haya activado algún plan de atención para desplazar personal de las subalcaldías o del gobierno municipal para atender estas emergencias? ¿Para establecer perímetros de seguridad cuando hay las crecidas de ríos? Por supuesto que no. La respuesta va a ser que no en todas estas preguntas que nos surgen. Hemos visto alcaldes jactarse mucho tiempo de que tenemos un gran equipo de riesgos. Sí, efectivamente, el gobierno municipal tiene un buen equipo para la atención de riesgos. Pero decir esto es un consuelo de tontos. Porque mientras ocurren las emergencias y atienden los equipos de riesgos, se pierden vidas, se pierden casas y se va destruyendo nuestra ciudad. Otro punto que es importante y que es indignante también mencionar. ¿Ustedes saben de qué año es el mapa de riesgos con el que se maneja en esta materia el gobierno municipal? Para la población, el mapa de riesgos de La Paz es del año 2011. Y hasta el día de hoy no se ha actualizado. Cuando la ley municipal para la gestión de riesgos manda que cada vez que hay una emergencia y un deslizamiento, se tienen que actualizar las zonas de riesgos en el municipio. Algo que no pasa por lo menos en 13 años. La Paz está en terapia intensiva, compañeros y compañeras. Y por eso hemos llamado a esta conferencia de prensa para hacer una propuesta. Porque es momento de que quienes amamos y quienes vivimos en la ciudad de La Paz, construyamos un plan de emergencia para la reconstrucción de La Paz. Para esto, primero debe haber un proceso de justicia para la población. Por la negligencia de las autoridades municipales que han desatendido estas emergencias y las necesidades de la población en La Paz. Por eso estamos evaluando una demanda colectiva con las víctimas de estos deslizamientos y de los desbordes de los ríos porque han sido provocados por la negligencia municipal. Tenemos denuncias de que en Achumani, el gobierno municipal, descarga sus escombros en la cabecera del río. Y esto, por supuesto, se convierte en material de arrastre que es lo que ha generado los daños en las viviendas de los vecinos de Achumani. También se va a convocar a la brevedad posible a diferentes sectores sociales, vecinales y profesionales de la ciudad para comenzar este debate para la construcción de un plan de emergencia para la reconstrucción de La Paz que, indudablemente, debe iniciar con la materia de riesgos. Y eso vamos a anunciarlo en las próximas semanas porque va a hacerse un foro en esta ciudad de La Paz para iniciar este debate como lo mencionábamos. Este plan debe contener acciones de reacción de la ciudadanía ya que, lamentablemente, estamos a la deriva con el gobierno municipal y sus autoridades. En La Paz necesitamos planificación para prevenir estas contingencias, para atender las emergencias y también para recuperar después estos espacios que sufren las arremetidas de las inclemencias del tiempo. Si se prepara bien la ciudad por cada peligro que acecha, menores van a ser las desgracias que, lamentablemente, vivimos cada año. La ciudad necesita un plan de emergencia para la recuperación y reconstrucción de la ciudad de La Paz.